Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Anuncian fechas para Mundial de Clubes en Catar. Votan 4 millones de fans para agregar Nueva Liga al FIFA 20. Transmitirá Media Pro en América, eventos de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Liverpool domina transmisiones de TV en Premier League. NBC y Twitter firman alianza para cubrir Tokio 2020. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. El Buró del Consejo de la FIFA confirmó este viernes que el Mundial de Clubes de este año se jugará entre el 11 y 21 de diciembre. Será la penúltima edición en la que el torneo se celebrará con el formato actual, incluyendo la participación de siete equipos y ocho partidos. Hasta el momento, hay tres participantes con su boleto ganado para Catar, Rayados de Monterrey de la CONCACAF, Hengen Sport de la OFC y el Liverpool de la UEFA. Resta la definición de los otros equipos que saldrán de la CAF de África, la AFC de Asia y CONMEBOL de Sudamérica. Tras la definición del total de los clubes mundialistas, se llevará a cabo un sorteo el 16 de septiembre en el Home of FIFA Zürich para determinar los duelos de segunda ronda y semifinales. Por segundo año consecutivo, el portal Fifth Play realizó una encuesta en la que incluyó a 113 ligas del fútbol en el mundo para que usuarios del videojuego FIFA votaran por la que les gustaría tener en la versión 2020 del exitoso título de EA Sports. Con una lucha cerrada en la cima de la lista de preferencias y más de 4 millones de aficionados emitiendo su deseo, la UAE League de Arabia mantiene la ventaja sobre la liga finlandesa, que al cierre de esta nota, se coloca tan solo 60 votos detrás, con 262.380. En la tercera posición, con 217.123 votos, vuelven las demandas de los aficionados para tener de vuelta a la liga brasileña con licencias completas, pues la edición anterior incluía derechos limitados en clubes y jugadores del país sudamericano, así como la selección verde-amarela. Para la edición 2019 del FIFA, fue agregada la creciente Chinese Super League, una petición que había estado presente en varios de los aficionados a uno de los videojuegos más famosos en la historia. La Confederación Mundial de Baseball y Softball adjudicó los derechos de retransmisión para sus eventos en América a la empresa audiovisual Media Pro. El acuerdo, cuya extensión será hasta el 2022, incluye los derechos para transmitir todos los eventos en América del Premier 12, Copas Mundiales y eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Así lo dio a conocer el propio organismo, en voz de su presidente Ricardo Fracari, quien desde su llegada ha tratado de impulsar el deporte a lo largo del mundo con este tipo de alianzas. La empresa encargada de llevar las negociaciones entre la Confederación y Media Pro, fue Base, agencia perteneciente al organismo, que desde el 2018 ha gestionado sus derechos comerciales y de comunicación. No solo ganan en la cancha, también su aparición en la televisión privada inglesa fue la más alta de toda la Premier League en la temporada pasada. El Liverpool alcanzó un ingreso de 41.6 millones de dólares por este concepto. Los partidos de los Reds fueron transmitidos 29 veces a través de las cadenas de televisión de paga, tales como Sky Sports y BT Sports. La cifra de juegos alcanzada por los Reyes de Europa superó por dos al Manchester United y por tres al Manchester City, actuales monarcas de la Premier, quienes obtuvieron 38.8 y 37.4 millones de dólares respectivamente. En el resumen de cobertura, Liverpool arrasó con las transmisiones totales de la Liga, al aparecer en el 76% de los encuentros que se televisaron por cadenas privadas este año futbolístico, cerrando así con un ciclo redondo en logros deportivos y económicos. Sin duda, uno de gran crecimiento para los Reds. La empresa norteamericana de medios, NBC, llegó a un acuerdo de colaboración con la red social Twitter para transmitir contenido exclusivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a través de la plataforma. La alianza incluirá un video de 20 minutos diario, producido por NBC y posteado en su cuenta de Twitter, en el que se incluirán los highlights del día de competencia, así como entrevistas con los atletas protagonistas. Además, la empresa del pajarito azul proveerá las facilidades para realizar una encuesta diaria, en la que la audiencia podrá votar por ver algún evento de primetime generado por NBC. La empresa de medios tiene contrato de derechos para transmitir los Juegos Olímpicos hasta 2032, y en Tokio pretende sumar un aproximado de 1.2 billones de dólares por concepto de venta de publicidad, un tema que también pretende ser incluido en la alianza de colaboración con Twitter para vender anuncios en la cuenta del canal. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.